muy pero muy buenos días bienvenidos martes martes de amor divino fortuna divina con la protección del príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel la invitación para que al arcángel de el rayo rosa del amor divino por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel chamuel coloco ante ti mis plegarias ayúdame a comprender el significado del amor amado arcángel chamuel sana las heridas que están en mi corazón amado arcángel chamuel asísteme en mis relaciones sentimentales para que sean fuertes para que sean sinceras te pido el favor que me ayudes a vivir siempre en el amor incondicional de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la santa de los imposibles santa marta por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos en posición de rezo y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo santa mía santa marta me acojo a tu protección y amparo en prueba de mi afecto y fe te ofrezco esta luz que en tu honor encenderé todos los martes consuélame en las penas y por la inmensa dicha que gozaste al hospedar en tu casa al divino salvador intercede por mí y por mi familia para que siempre conservemos a papá dios en nuestro corazón y veamos resueltas todas nuestras dificultades santa mía santa marta te pido que tengas misericordia infinita con el favor que hoy estamos solicitando unos segunditos para que realicen ustedes la petición a santa marta santa marta así como venciste al dragón que hoy tienes a tus pies así vence las dificultades que hoy nos atormentan gracias a más santa marta por los beneficios recibidos así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 28 de diciembre disfrutan de la compañía de el ángel de la contración da madía color violeta cuarzo la amatista y el número de suerte para los que están hoy de cumpleaños el 84 63 que reciban muchísimos regalos espirituales y más que pasen un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores y aquí el informe lo sucedido este fin de semana lo que pasó el día de ayer lunes en el siguiente programa por estar pendiente del informe que pasó el fin de semana de las tablitas de las adictas millonarias entregamos en el ceremonial de la riqueza y que todavía están vigentes hasta el 31 de diciembre qué tal esta noticia 82 46 4 cifra derechito 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 número entregado por el adicta de la cosecha 4 cifras derecho mucha atención el adicta de la cosecha entrega en su horóscopo en escorpio el número 82 46 y sale ganador el domingo con el astroluna 82 46 con el mismo signo con escorpión 4 cifras derechito 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 como nos gusta además el adicta de la cosecha está recomendado ustedes miran el domingo en la madrugada ahí están las recomendaciones del día el adicta de la cosecha y la cocinerita para el domingo sorteos de los astros siempre están recomendados siempre están con un visto bueno para que por favor los jueguen porque están muy bien con las adictas y con los nuevos aquí el adicta de la cosecha entrega 4 cifras derechito derechito 82 46 4 cifras derecho derecho con signo y todo que paga 80 millones de pesos por 2 mil pesos jugados 82 46 recomendado recomendado recomendadísimo y el adicta de la cosecha el samán samán de la suerte 16 88 el día 25 el sábado sale ganador con el samán y lo entrega el nuevo banquero este nuevo banquero entre 4 cifras derechito con este sorteo 16 88 4 cifras cuando lo entregó el jueves entrega este número lo entrega para el signo de tauro ustedes pueden ir a mirar ahí está la fecha 23 de diciembre y allí las indican televisión diciendo número ganador 16 88 4 cifras derechito del jueves para el sábado del magazine de la fortuna divina también tenemos el pijao el número lo tiene el amado arcángel miguel en la tabla angelical del magazine de la fortuna divina el adamari entrega también en piscis el sorteo del play noche de las tablitas de las adictas millonarias el adicta la cocinerita para el 26 domingo entrega en virgo el número de el pijao picao de oro y también la fantástica noche en el signo de tauro para el domingo el adicta de la abundancia entrega chontico noche para el signo de leo en las tablitas de las adictas millonarias que tal es el informe las tablitas el magazine número de cuatro cifras con el astroluna cuatro cifras con signo todos números de la madrugada son bendiciones de nuestro padre celestial las recomendaciones para hoy martes paisitas caribeñas y las orviguitas de las tablitas heladita de la abundancia y el a bebé del magazine de la fortuna o con el horóscopo de mari y la tabla angelical señor nomo buenos días por favor nos autorización para recibir el dólar muchas gracias señorita por favor los números para república dominicana 09 14 29 77 y 95 para que griten bingo y reciban millones y millones de bendiciones de bendiciones nuestros hermanitos de república dominicana de república dominicana señor domo por favor nos da autorización para recibir a él adicta del troll de las cuatro hojas muchas gracias señorita con número recomendado de una vez aries 0 3 0 6 tauro recomendado también 12 97 géminis con pachita al comienzo 66 24 cáncer 21 29 leo 50 0 1 virgo 58 77 libra 36 68 escorpio recomendado 10 0 7 sagitario súper recomendado y tengo me gusta me gusta me gusta mucho 12 02 para sagitario recomendado capricornio 69 38 acuario 45 46 y cerramos el horóscopo heladita deportista con el 97 88 de piscis señorita muchas gracias ahí está su té verde bien frío necesitamos que estos números salgan ganadores de 4 4 cifras señorita muchas gracias con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor no que nos dé la autorización para recibir al nomo de las morrocotas y ya puede bajar por su cafecito y sus galletas también señor no muchas muchísimas gracias señor no buenos días ahí nos recibe también con número número bien bonito 18 73 recomendado 950 cáncer 95 77 leo 43 84 virgo 23 48 libra 35 57 escorpio 91 13 mi signo mi número con pachita al final de la 62 42 44 capricornio 29 83 recomendado acuario súper recomendado 0 7 56 y cerramos el horóscopo del nombre de las morrocotas con el número de piscis 73 98 señor no mucha también quiere café listo señor no no bien pueda muchas gracias que estos números salgan ganadores rápidamente muchas gracias señor no con la protección de el amado arcángel miguel la invitación para todos los los números súper ganadores con los sorteos del chance y loterías de colombia aquí abajito está el botón de suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya está listo los números ganadores de que ya están las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y muchos muchos bendiciones chao chao no no